Corre. Corre, siéntate. Siéntate, está resaltando, ven. Ven para acá. Ven acá. Aquí, aquí. Y el día donde va a sentarte. Mira, lo vea. ¿Y por qué? ¿Se te ha usado, papi? No, pucha, mira, cambia con el día y... Ay, no, no te preocupes, no. Él no quiso venir para acá. Porque eres muy bien, ¿no? Es que uno está tan malo. No, mima. Mima, por favor. Mima, ¿quiere uno? Ya, esto ya está. Esto es la cosa que ella hizo. Ahí está tu yuca guardada. Bye, Lorenzo. Ahí está tu yuca guardada. Bye, Lorenzo. Ahí está tu yuca guardada. Qué gente quiere hasta arriba. Aquí está tu yuca. No tiene que saber para mí. Sí? ¿Y cómo lo conseguen con crima? Mira, tomita a mi. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 yo sopira a tu señor. Pippo, ¿puedes por lo menos hacer una sonrisita para que salgan más muertos? Pippo, eres un sandrón. Pippo, ¿puedes por lo menos hacer una sonrisita para que salgan más muertos? Pippo, 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 Pippo. ¿Cómo estás? ¿Pippo? No se va a comer, no se va a comer. No se va a comer, no se va a comer, no se va a comer. No se va a comer, no se va a comer. No se va a comer, no se va a comer. No se va a comer, no se va a comer. No se va a comer, no se va a comer. No se va a comer, no se va a comer. No se va a comer. No se va a comer, no se va a comer. 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 Gracias por el reloj, me hablo de perillo. Tijuana's the old one. Ponte lo. Tijuana's the old one. Ponte lo. Ponte lo que dice Tijuana. Ponte lo mismo. Al que ya más quiere. Está bueno. Está pidiendo más? Está bueno. Mira el niño como va al reloj. Richard. No lo rompa. Tijuana's the old one. Seria, pasa a la tribuna. ¿Habla? Sí. Mira la cara. Mami, ven para acá. ¿Puedo mover tu cámara aquí? ¿Para qué? ¿Para que no se pueda? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ricky! ¡Eso es tuyo! ¡Eso es tuyo! ¿De quién? Eri, ¿qué pasa? Ok, Ricky, empieza. Voy a dar el tuyo, Ricky. Está por aquí atrás. Vaya, Ricky, ven a darle a mami un regalo. Ven a darle el regalo a mami. Oh, yeah. Mami, Ricky. Toma Ricky, dale a mami. Mami, aquí, aquí, aquí. There's so many mami's there. Richard, ya. El besito mami. El besito mami. Oh, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry? Merry? Merry Christmas. Dile. Dile jojo. Uh-huh. Ladies, there's the yellow one over there on top. The green one, the white one. Oh, that's for her? Yes. But Rebecca, come over. Please go like this. If I go, please. Can you see me? Yes, I can see. Can you see me? No, wait. What's up? I can see it. What is it? Who's up? Who's up? Yes, who's up? A ver, mira para acá mami, mira para acá, ay beca, ay qué linda. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos pegando con mami? Dice tú. ¿Mi pegado con mami? Sí. Ahí está, sí, mira. ¿Para qué? A ver qué... Este, este. No, y en la caja... ¿Eso es chiquito? No. Este es mi mamá. Oh, wow! Look at Ricky! You're the trash car, Rick. I know, I know. Pile it up, I'll come. No, es mío, es mío. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¿No? Sí. Mira como bien que lo uso. Miren que lindo lo uso. ¿Quién es el hombre encima de él? ¿Quién? ¿Quién le da? ¿Quién le da? Sí, ajá. Ahí es chiquitita. Yo solo reparto. Es que nos lo podemos enseñar porque.. Si no. ¿Está bien? Muy bonita. ¿Me estoy haciendo esto? ¿Do I get one of those pictures? Yes, there's 15 mowas of water. Ayuda, mami, Roqueita, ayúdala. May company. 50. 50% off. Mami, ¿qué pasa? Ricky, Ricky, ¿qué? Mami, ¿qué pasa? Ricky, mira. Escúchame. No, escucha, no. Mira tú, mami, ahora. Ricky, Ricky. ¿Qué chile? Ricky, Ricky. Una hora cuando uno mira, el otro no mira. Pero... ¡Chica, corta y mira a mí! ¡Wow! ¿Chica, hola? Sí, sí. Lo menor de una pista que no... A esta velocidad sale el sol y terminamos. ¡Chica, David, rompe! ¡Este se cree que después salió! ¡La tumba de la basura, eh! ¡Qué chica es! ¡Wow! ¡Qué chica! ¡Wow! ¡Qué chica es para mami, que mami ni lo ha visto! ¡Ni dejojo! ¡Qué lindo, papá! ¡Mira! ¡Mor! ¡Mor! ¡Pérate, espérate! A ver, espérate. ¡One more! De todas formas, ¿quiere el chiquitico ese? ¡Oh, my God! ¿Lo escucha? ¿Eh? ¡Mira, espérate, espérate, espérate? ¡Sí, espérate! ¡Yo solo puse a los... Sí. Esto, Leida, ¡Viene a Riqui, que entonces la ve grande! ¡Ahhh! ¡Mami! 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 ¡Este es el mío! ¡Mami! 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 Chafito está en el medio. Tiene. Tiene. Mira, toma. Este es el manito. Sí? Sí. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, ayuda, ayuda. Ayudando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, a favor. No, nada. Dame, a favor. No, no. I like a ship in the end. No, no, it's not yet. No, it's not yet. Reloj. Aos a reloj. Dale uno por atrás, ahí acá. Tómbralo. Oscarito, coopera con la cabeza. No, deja que yo te lo saque. Necesita más. A ver. Ok, vámonos. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Yes, baby! ¡Qué rico! La cinta esta no va a mostrar más. No, es raro. Tira la caja, dante tus pies. Cuidado, no tumbe. No, no tumbe. No, no tumbe. No, no tumbe. Está la cómoda. Elia. Ricky. Mami, míralo para acá. ¡Wow! Richard, cuidado. Ricky, quítate del medio. A ver, Ricky. Mira, mira. Siéntate al lado de mami. No, se rompe. No. No, no. ¡Dale, Dios! No, no tumbe. No, no tumbe. No, no tumbe. Pura tumbe. Pon en la cobra, Elia. Da C, O. Leila, aquí se te pide. ¡No, P! ¿De qué es ese? No, dale ese. Tú, ese, ese. Quiere dos formas ahí. ¿Ese quién es? Este. ¿Ese es de Lorenzo? ¿De qué? De Rebeca y Tata. Tata a Marca, elina panía de ocho. ¡Tata! ¡Tata! ¡Rompela! ¡Tata! ¡Tata! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Mamma! ¡Está bien! ¡Mamma! ¡Mamma! ¡Me compa ni yo! ¡Mamma! 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 ¿Pero terminé, Maravillito, esto? Sí. ¿Puedo hacer esto? Ay, yo me vuelvo. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¿Ok, Ojo? ¿Que yo no puedo? No, me llevan todas. Mira, la espina, la espina, o el cambia. Pa' acá, pa' hacer cosas. O haz unito, la luna ahí, ahí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Oh, oh! ¿Ven? Ya. ¿Sí? ¡Sí! ¡No le sonido guau, Maravillito! ¡A mí, Maravillito! ¡No! ¿Vale que se haga la creación rápido? ¡No, no, no! Mira, la cabeza más pequeña. ¡Ay, qué linda! Mira, mira, es. Un color como bonito. Ok, dame ese touch. Mira, Ricky, dame ese papel. ¡Ay, la crema también! ¡Ay, la crema también! ¡No es cómoda! Leida, la botica ese, va a tener una crema. La chiquitita está de arriba. Bájase y dásela antes de que se vaya. ¡Ah! ¡Oper! 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 ¡No! ¡No, yo vengo mañana en la noche! ¡Allí era con... ¡Ajá! ¡Oper! 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 ¡No, Ricky! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A mis presentes? A mis presentes? A mis compañías, 50%. No, no, no. A mis compañías? A mis compañías, ¿verdad que vas a encontrar a mis presentes? I know, yes. Oh, I remember that one. Do you know what's that, Lidia? Si? You don't know everything. A really big box. Oh, that's that one. I knew it was that one. 50%. 50%. 50%. There go. Mrs. I want one of those. There's another one. Do you want one? No, 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 no. It's just a baby. I don't know if you want one of those. If you want one of those, you can have one of those. Do you want one? Do you want one of those? I can have one of those. No, 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 no. A ver, continúe. A ver, ¿quién quiere seguir? Arturito, se toma la tribuna ahora. ¿Yo lo voy a llevar? Sí. ¿Puedo regresar a él? Dale. Tata, Leida, no, este no es. Tía, Incha, Toto. Tato, Leida. Estos son míos. No, no, para ti ya no es más. Mío. Ok, dale este. Toma. No, a Tato, a Tato. A Tato, a Tato. Dase matado. Tiene el kiss. Este abre lo primero. Dase matado. Este abre lo primero. No, mira, ayuda a la regreso. Richard, ¿enás? Ayuda a la regreso, señora. Mira, mira, voy a estar aquí. Y después de la mami. Y de la reventa también. Oh, nice shirt. Oh, nice perfume. ¿Qué? Elias Ya vas a poner algo en tu boca Y vas a abrir ¿De dónde vas? ¿De verdad? Dejar ¡Nos de acá! Oh, Dracar Oh, mi Dios ¡Wow! ¿Quién es de Rebeca? Camila Reza. ¿Puedo usarlo? No. Muy bien, señor. ¡Oh! ¡Wow! A ver, Arturito. A ver, échate perfume, Arturito. Coge el perfume, Arturito. Así como que te vas a echar perfume. Así. A ver, Riquírate. A ver, abre otro. A ver, pongo el otro. 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 Otro más. Otro. 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 Espérate, hay otro más. Riquírate, no. No, no está llegando. Lo de espacio para que no falle. El zapato. El disfruto es. El zapato. El zapato. El zapato. El zapato. ¿Cómo que no? No. Tres espejes. ¿Cómo...? Tres, empérez, empérez. Hay otro. No, 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 no. No, no. No. Cómo que no te va. Mami, falta. Mami, dáselo tú. Te lo abra a él. Yo no me acabé de pasar. ¿Cómo se dice Grady? Mami, dale un beso a tu hijo allí. ¿Tú lo vio? ¡Ricky! 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 ¡Mira! ¡Ricky, mira! ¡Trash! ¡Trash! Mira, tráselo, tráselo. Trash. 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 Passos. Es más atrás. ¡Va, te extraño! ¡Jos, mirad un poquito! Pero han pegató. Mira, nos traes. Vamos a pegató. Molta mensaje que ya no hay vio. ¡Eso fito! ¡Están recovered, así! ¡ooooo! ¡Pero! Quiero ver el que se puede esquivar! ¡Maje, vellos! ¡qué car halls! Pero él sabe. Hola, ¿qué tal? ¿Te gusta? Ven, si, es tu lindo bonito. Cántalo. Qué lindo, ¿verdad? Nice. ¿Quieres hacer pipí? No. ¿Te gusta tanto? Qué lindo está. A ver, lo voy a tratar de ver. A ver, traerlo para acá. Diga, ven. Toma. No, ven. Ricky, ¿viste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Pas tres? ¡Pas tres! No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pando! Right here! Está de algo enيفado. Adivinen que es. ¿Qué es? 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 ¿está? Es de 15 porcelá. Es de 15 porcelá. No, es de 15 porcelá. ¡Var a ver! ¡Oh, sí! ¡Thank you! ¡You welcome! ¡Vá-tú, ven! ¡Thank you! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Cantil! Chanele el número 5 Ay te te ves que el tomo es rico ¡Lleida, todo mi! Ok, Ricky, Ricky, ven acá No, 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 Ricky, no, no! No, that's not Ricky Pero no, yo se que ve el último ¿Quién más? Josefina, ven yo No no no, Ricky, ahora no No, no, elías ¿Está bien? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? 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 No, Richard, no lo rompas. Rebeca, ven tú. ¿Sí? Ok. ¿Sí? 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 Sí, es. ¿Sí? Ven a darle un beso a Rebeca. Deja que yo te salude. No. ¿Sí? Oye, yo creo que es pequeña. ¡ страшa, eh! ¡Pails a mamá! Dale besito a mamá. ¡Van Esperate, espera. ¡Tenended una biciote! Dile besito a mamá. ¿Por çünkü Strawberry? Neший besito, ¿y qué? Poor though! Un besito a manifiesto. ¡Gracias! ¡Oh! ¡A ver, let me open it! ¡Give him, give him one, Chris! ¡Ay, qué carita tan... ¡Ay no! ¡Give me that box! ¡Ay, qué cómico! ¡Ay, qué cómico! ¡Look, a mí a mí... ¡Millito así! ¡Oh, chiquita! ¡Oh, yeah! ¡No puede poner diferentes colores! ¡Oh, this is cute! ¡A ver, bebeca! ¡Qué bien, bebeca! ¡Que bien, bebeca! ¡Ay, qué cosa más cómica, ¿verdad? ¡Ay, qué cosa más bien! ¡Ay, qué cosa más bien! ¡It's beautiful, Lorenzo! ¡Good choice! ¡Ay, qué cosa más bien! ¡Original! ¡Yo sé! ¡Natal, tuyo! ¡Narecita, vamos en tuyo! ¡Para después seguir nosotros! ¡A ver, no, hermano! ¡Sí, este es tuyo! ¡A ver, toma el mío! ¡Natal, Rebeca! ¡Nada, nada más! ¡Nada, nada más! ¡Nada más! ¡Sorry, Rebeca! ¡Mamá, mamá! ¡Yo soy tía! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Yo soy tía! ¡¿Qué? ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! Una botella de Sonny Delight que te van a ganar. Y bastante papel sanitario para que te limpies el culo. No, está filmando. ¿No está filmando? Ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí va. ¡Voy! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! ¡Papámonos! ¡I like that! ¿Cuánto dedo? Es una sorpresa para ti. Eso es para los pequeños también. ¿Es? Sí. ¿Puedes ser para los pequeños? No. Ok, déjame. Tienes dedos. Tienes dedos. Tienes dedos. ¿De quién es? Mi, mi. Buen día. Ricky, él piensa que se va a ver para la guerra. Mi company. 50% off. Oh, Tony. 75% off. Ricky, let me see. And if you're lucky, you can get it for $5. $5. Rech your way. No, no, no. Marcos. I take that back. Marcos. 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 ¿Qué? ¿Viste? ¿Viste? Oh, I'm right here. ¡Made Company! ¡Vale! ¡She saw it! ¡She saw it! ¡Made Company! ¡Made Company! ¡Made Company! ¡Made Company! ¡Fifty for the love! ¡Made Company! ¡Made Company! ¡Made Company! ¡Made Company! ¡No, no, no! ¡Está segura! ¡No! ¡Este es el spray! ¡Y este es... ¡La crema! ¡Oh, I love this! ¡Made. ¡Sí! ¡Sí! lip! ¡Sí! ¡A mi a mi me encanta! ¡Y! De ella. De ese perfume. Yo no sé por qué. Imagínate. A ver a qué le damos ahora. A Josefina. A FINA, RIKI, FINA. Leí de que es la última. No, no. Este no me trajo. El regalo de RIKI, déjalo para lo último. FINA. Porque si no... No, el de RIKI, FINA. Leí, ¿qué le vas a dar? Oye, que está. No. Oh, ¿esto te trajo a ti? No me trajo nada. No, trash, trash, RIKI. ¡Ay! ¡Less! Sí, sí lo trajo, güey. Sí, sí lo trajo. Sí, sí lo trajo. Sí, sí lo trajo. ¡Gift certificate! RIKI! ¿Ven a comer eso? No, es que es clóssil. Es clóssil. No, es que... No, es que... Josefina, ven. Sí, sí, mira. Sí, mira. Oye, este está pesado. Este es la idea. ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! ¡Hay de ir en el paraíso! ¡Feliz Navidad! Oye, ya está hablando. ¡Ya está hablando el seño! ¡Feliz Navidad! Ya andar rápido! ¡Vicky, wait, wait, wait! ¡Cingos! C***o. Sigue, sigue. Lo dejaste en toda la mitad. Si hay, no hay más. C***o. No, a ver. No, este no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Give him one present for you. So you can stop. ¡Use! ¡Ay, qué bonito! ¡Josepina, tú es el mío! ¡No, era! ¡Oh, no! ¡Use! ¡Use! ¡Mirad! 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 ¡Vaya, Josepina, el mío! ¡Felicidades! Y las fotos de Jopida nosotras ¡Mirad! ¿Tienes una foto? ¡Mirad! 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 ¡Mirad, mamá! Seventy por cero Oh, qué bien No, eso es seventy por cero No, qué pintura, ¿no? Después de las crímenes, los pones para ti, ¡eselá! Y que es tuyo ahora ¿Cierto? ¿Qué? ¿Te lo briste? A ver, dale su alfina Dátelo alfina, papá, es bella Ay, mira alfina ¡Fía! ¡Fía! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué tan! ¡Fía! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí la nace. ¡No! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pues ya cállate el otro y cómo es el nuevo! ¿Ya? Ponte el nuevo. Ya cuando déjame el cobre. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Abrele! ¡Sí! ¡Abrele aquí! Este lo se tiene ya. Ya está listo ya. Lo medio con la etiqueta. ¿Qué papi va por acá? Yo le sigue. ¿Y el palo? ¡Sí! ¡Lorenzo! ¡Tata! ¡Tata de bulimia! ¡No! ¡Muy! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Y mira todo! ¡Muy! 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 ¡Look! ¡Oh, ¡muy! ¡Eso para qué, eh! ¡Oh, ¡look! ¡Oh! ¡Muy! ¡Muy! ¡No es yours! Gracias. No. Rebeca. What? Give him something. Mine. A toy or something. Mine. 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 You're gonna break my flesh. Left. Make up, buddy. 50% of the blood. No, not from the cell. No return. Hey. Hey. No, that's it. That's it. That's it. Oh. 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 Passion, too. Oh, wow. Mine. I did it like that. Mine. 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 Oh, wow. Look. Oh. Oh. Look. Wow. Oh, nice. 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 Look. That's so cute. Thank you. No, no. Thank you. Oh, tacos. Oh, so good. Mmm. Yum, yum, yum. Yeah, you're off. Yeah, you're off. Yeah. Yeah. In the a photo? Espérate, espérate. The chaqueta... You like it? It's a bravo, you guys. She's your bro. It's a bravo. How are you? Oh, chiton. Tienes一些 como un pincel. No quiero nada. No quiero nada. Richard, agarrá. ¿Vale? Tranquilo. ¡A tu rito! ¡A tu rito! ¡A tu rito! ¡A tu rito! ¿Quieres que mirar lo que hay en la cama? ¡A tu rito! ¡A tu rito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡A tu rito! ¡A tu rito! ¡A tu rito! ¡A tu rito! ¡Argluz! ¡No, no! Mami, mami, caca. No, 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 no. No, 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 no. Make company. You're going to be so okay. Teach us. Only the box. Enough. Drop it. You finally got it, Elias. Oh, I know. No, I have seen this green one, before. I love it, I like it very much. Thank you, senora, very much. ¿Qué es lo que es? Te dije que te daré a ti mañana. Te daré a ti mañana. No hay nada, por favor. No hay nada. Yo no voy a dar nada. Te daré a ti. ¿Qué? 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 ¿También? ¿También? No. No, pero esta es una carta. Esta es tu presentación. Ven aquí. ¡Arriba! Ahí, allá. Ahí, allá. Si quiere que lo voy a buscar ahí. No, no. El recharts es mi Mi ¿Qué es eso? Es bueno. Si no te gusta... Déjame ver, Leila. Es tuyo y... ...y... ...y... ...pasen, pasen, amor. No, no pasen, amor. La cámara no tiene cosas. Tú, dale. ¿Vale para mí? ¿Vale para mí? Ok... Deja ver, Leila. Y... 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 ¿Es bien? Gracias. Y... Me encanta... No quiero comer. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué cosa más fina! Honey, I like it. I don't want to open it. Just open it. We didn't want to break it. ¡No! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué ridículo! ¡Qué lindo! ¿Para qué dedo, Leida? No, no. No, no. ¡No, no! ¡No! No, no. ¡No! No, no. ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, my God! ¡You like it? ¡Yeah! Oh, my God. Oh, it's a mozo. The shirt that I want. I need to try this one. Yeah, wow. Everything is brown. No teeth. That way you can wear more often. Clothes. Do I come naked? No, but you wear the same thing every day. My company, too. Different parts. Oh, wait. I saw this. All right, ladies. All right, ladies. Just for the car. Oh, yeah? The real car. And the small ones? Yeah. The Italian. I went to the Italian place. I went to the guys. Yeah, the Italian guys. They're all mediums. They're all with big noses like that. No, no, no. Daddy. Daddy! 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 Gracias. Nice shoes, man! Nice shoes, man! No me importa, no me sirven. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. ¿Esto que toca la guitarra? ¡Máñese! ¡Cuuu! 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 Pero la luna que dice... ¡Ay no! No estas bonito! Gracias! ¿Está maldada? Me fastidiaste un regalo de nené o un regalo de madera y... No, no dice que no. Here, open. Open, Riki, that's your present. ¿Para qué? Yes, for you. Oh, my God, Riki. ¿Por qué no dispara eso? Aquí está el robo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. El robo. Ah, ah. ¿Tiene dentro del flash? Ah. Yeah. Yeah, show it. That's from later, right? No, no, no. ¿Para el casé? ¿En atrás de ti, entra? ¿Para el casé? ¿Para el casé? ¿Para el casé? Here, open it, Riki, ¿me? ¿Para el casé? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 What do you want? Okay, give it. Bring it. Okay. Here. Let's open it. Do the other one there. Okay. Any other one? Do the other one? Ok. 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 ok la compañía Gracias. Con tuyo o tuyo. Ven, sal. A ver, un pesito mami. Ven aquí. Siéntate. Siete, siéntate. Siete, siéntate aquí. Sit down. Se está bien. Eso es para ti, para tu presentación. Camal es ópera. Ese no, porque... Si, ese es tuyo. Si, porque yo le tenía que haber dejado. Pero yo sabía que era un camal. ¿Me lo haces? Ópera, help me. Help me, tú, ópera. Sí, Elaine, ¿no? Camal. Camal, óperes. Esto es para ti, tu presentación. Aquí, mira. A ver, Elaine, a ver. ¿No te gustó? A ver, un cheese. A ver, yo tengo más toys. Es muerto. A ver, a ver. A ver, a ver. Así, a ver cómo es este. No toys. No toys. No toys. ¿Quién? Yo, yo estoy. No toys. Es juguete. Es juguete. Es juguete. Es juguete. Toys, sí, toys. ¿Ese sí? Es de Mickey Mouse. Mickey Mouse, ven. Ese es. Ese es Mickey Mouse. Es open, open. Es open. Sí, 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 open. Mickey Mouse, ven aquí. Mickey Mouse. Mira, 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 mira. Oh, wow. Oh, wow. ¿Qué es esto? Yeah. Mira, wow. Mira, mira, mira. Oh, wow. No tos. No. ¿No te gusta las aguas? Lo que tu quieres, chico. No. No, no. 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 Why not? Oh, Ricky. No. No me gusta. These are, these for you to... These are, these for you to... Oh, no. No. Oh, trice. A ver, pucha, quita la cara de la nación. Es todo bonito. Como todo eso. Como todo eso. Como todo eso. Va, bajita un poquito, pucha. All right, look. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow, that's nice. You like it? You like it? ¿Necesito pastilla? ¿Necesito? Otro más. ¿Más? ¿Quieres otro más? More, 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 one more. Mira, mira. Open it, open it. Con tus amigos. ¡Ah, Ricky! Es un gusto poder disfrutar de la música y de la música y de la gente como la que hemos saludado esta noche. Me gusta también, pues, finalmente ya establecemos con mi compañía, con la pantera argentina. Mira, Nicky. More, 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 mira. ¡Ah! 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 Ahora, ¿quién era? ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¿Eso es? ¡Oh sí! 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 ¿Están durmiendo? ¡No! ¿Están durmiendo? ¿Están durmiendo? ¿Eso quiere ser nuevo? ¿Eh? Sí, pero a ella le gusta así. ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Pero si está allá, quizás, se va a llamar? ¡Claro! ¡Porque no! ¡Siempre está así! A ver, Rosalina, vayálo por acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quieres hacer eso? ¡Yeah! ¡Let's go play! ¿Qué? No tiene batería. ¿Cómo te vea? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? ¿Do they have dancing? ¡No!